¿Qué es la exposición nacional de orquídeas? Aquí en el Claustro del Carmen de la Universidad del Cauca durante este tiempo de Semana Santa se desarrolla la exposición nacional de orquídeas. En la decimosecunda exposición nacional de orquídeas se pueden apreciar cerca de 2.000 especies entre nativas y foráneas de esta planta, evento organizado por la Asociación Payanesa de Orquídeología. En el stand de Popayán encontramos premios del CCO que es el Comité Colombiano de Orquídeología con más de 90 puntos que es la calidad de oro por su presentación y cultivo de un epidendron muy especial que es nativo del departamento del Cauca. Ocho asociaciones nacionales de orquídeología, viveros comerciales y aficionados muestran que se ha avanzado en la técnica de cultivo de esta flor en nuestro país. Eso es muy lindo, 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 lindo. Las orquídeas. Que mejor dicho, pues es una naturaleza de Dios que nos ha dejado. Aquí vemos representaciones de muchos departamentos y es una hermosura. La decimosegunda exposición nacional de orquídeas realizada en Popayán superó ampliamente las expectativas de los jueces a nivel nacional en cuanto a presentación y calidad. Con la cámara de Reinaldo Salazar, William Abella, Canal Sun Universitario.